Música Voy a comprarme una botella y hay danies Para darme esta mala situación Andar dormido con la espalda bien erguida Me pone a descansar 22 horas al día Saqué un cigarro de mi bolsa escondida Y llegaron tres cabrones a pedirme la vachilla Yo le fumé un poco más adentro del filtro Y les dejé una palma en el lomillo Música Me acordé que ese rato no me limpiaba las vejillas Ando volando lejos de esta tierra Para vivir simplemente a mi manera Música 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 Música